almuerzo completo listo en solo 15 minutos en una sartén agregaré 250 gramos de pasta medio pimiento picado media cebolla picada un tomate picado perejil al gusto una taza de salsa de tomate una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta negra tres dientes de ajo dos cucharadas de aceite de oliva y finalmente agregaré agua para cubrir todos los ingredientes voy a tapar la sartén y encender el fuego a nivel medio cuando empiece a hervir vamos a destapar y mezclar bien todos los ingredientes ahora volveré a tapar la sartén y la dejaré cocinar durante 15 minutos después de 15 minutos agregaré 200 gramos de atún y mezclaré bien esta parte es opcional si no quieres agregarlo no tienes que hacerlo dime en los comentarios desde donde nos estás mirando para darte las gracias por seguir y compartir siempre nuestras recetas nos encantaría saberlo después de mezclar bien cubriré toda nuestra receta con queso rallado esta receta además de fácil de hacer lleva ingredientes que tienes en casa y sólo necesitarás una sartén cubriré y esperaré a que se derrita el queso y nuestra receta está lista es perfecta para el almuerzo y también para la cena seguro que te encantará espero que hayas disfrutado de nuestra receta ahora paso a los comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.